La razón por la cual los demonios, las brujerías que salieron de ti vuelven a entrar es porque descuidas tu liberación. La Biblia dice en Mateo 12 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Al no encontrarlo, dice volveré a mi casa de donde salí. Tienes que tener claro que todo lo que salió de ti quiere volver a entrar. Esos espíritus y demonios, esas brujerías creen que tú eres su casa. Mateo 12 43 lo dice. Volveré a mi casa de donde salí. Todos los espíritus y demonios que han salido de ti, ellos creen que tú le perteneces. Es por eso que debes cuidar tu liberación. Todo cristiano, toda persona que ha sido liberada por el poder de Dios tiene que cuidar su liberación. Si no la cuidas, todo lo que haya salido de ti se te va a volver a meter. Recuerda que Efesios 4 27 dice ni deis lugar al diablo. No le puedes volver a dar oportunidad al enemigo para entrar a tu vida. Tienes que cuidar la liberación que el Señor ha hecho en tu vida de los demonios, espíritus, brujerías, santerías, de toda obra del mal. Todo lo que salió de ti quiere volver a entrar y entrará. Si tú descuidas tu liberación, no le des lugar al enemigo, ciérrale la puerta, no le des ningún tipo de acceso. Cuida tu liberación. Agradece a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Recuerda que el pecado le da acceso a Satanás y a los demonios para volver a entrar en tu vida. Consagra tu vida al Espíritu Santo. Entrégale absolutamente todo tu ser y Satanás nunca podrá encontrar nuevamente oportunidad en tu vida. Cuida tu liberación. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.